Bueno, vamos a ver A ver Hay que tabarrar ahí Es que hay un fantasma que solo se ve con la cámara de vídeo ¿Sabes? Y con los puntitos puestos Y es super jodido Y luego otro que solo se puede tratar con la parabólica Porque emite mucho sonido ¿Sabes qué? Bueno, vamos a ver Se llama Lissan Robinson Está muy difícil, ¿eh? Este fantasma se comunica con todos Los miembros de equipo Ah, no, pues si dice que se comunica con todos los miembros de equipo Entonces está en normal Porque cuando es tan difícil Mira, tenemos cinco minutos Pues tan fácil, sí Callaba Llevo el termómetro La linterna ultravioleta Y la linterna Vale Me llevo el director del campo Y la cámara Para dejarla por ahí, ¿vale? Vale Estoy buscando Estoy buscando la luz Pero no la encuentro O hay luz puesta en casa Sí, hay luz, hay luz Claro, está muy fácil No sé Porque si me ve contacto Si me ve como Como mucho brillo Pues igual Hay alguna opción Bueno, sé A ver Le han metido Luzas volumétricas Pero yo lo veo bien No sé Yo lo veo como Si tuviese mucho brillo Se han dado a la linterna Le han puesto Bueno, vamos a buscarlo A ver, vamos Recuerda Recuerda El fantasma Y hay un parpadea Todo en la casa Parpadea Cuando está cerca De algo electrónico ¿Cómo que solo uno? Todo, todo, todo Todo el fantasma Todo Hombre, piensa que Hay que tener en cuenta Que se ha cerrado la puerta O ir al fantasma a moverse Porque creo que canta A mí me mola Que no sea tan fácil Bueno ¿Dónde estás? Eh... ¿Cómo va con la temperatura? 14 grados Vale Dale una señal Dale una señal Va a quitar el garaje ¿Tan mal que lo parió? Si hubiera tal ruido Del... Del figurífico Bole ¿Dónde estás? 13 grados Aquí También no Se ha ido Se ha ido 13, 13 Vale, vale, vale Aquí parece que hay menos 12 grados Por aquí Nada No sé que baje menos de 10 Lo demás Lo más del otro caso Vamos a ver Que me he equivocado Lo normal que me está marcando Mira, eh Que está marcando el 20 En los demás sitios Pero así Es por debajo de 10 Bueno, vamos a seguir A ver Vamos a seguir provocándolo Vamos Vamos Aquí marca Aquí marca 13 Aquí en este rinco Vamos a mirar abajo A ver ¿Dónde estás? Hazme una señal Hazme una señal Hay que si Marcará por lo menos Dentro del campo o algo ¿Se ha ido una puerta por ahí? ¿Se ha ido clic clic? ¿Lo ha sido tú? Yo veo como una puerta ¿Cómo algo caerse o algo? Yo he oído clic clic Sí, clic clic Sí, yo he hecho esto Ah, vale Ha sido tú Ha sido tú Espérate, vente por aquí Nada Sí, porque a veces Como se buguea Ya he hecho yo Como se buguea Lo de la temperatura A veces Se está poniendo el porculero Con la temperatura Es que Sabes que Sabes que pasaba antes Que hasta que no se ponía Como actividad No empezaba a bajar ¿Dónde estás? Es tan fácil, tío Yo que sé No sé Hazme una señal ¿Eh? ¿He oído paso? Muéstrate No, tío Sigo diciendo que creo que está aquí Porque es que Aún no menos temperatura Me marca, tío Voy a poner la cámara Por aquí Espérate Primo, primo Aquí 0 grados Ahí 0 grados Se ha puesto Ha pasado algo aquí 0,18 0,13 0,18 0,11 Perdón Se me ha puesto Vale, vale, vale Pero que Aquí me había marcado poco Si te pasa por delante Marca Baja lo que La temperatura ¿Dónde estás? Haciendo una señal Primo, aquí he marcado un cerrado Yo creo que va a ser aquí En la misma cocina Esta donde va a estar Bueno, voy a poner aquí la cámara A ver Ah, te explico En esta casa no hay Para encontrarse Es decir Que hay que ponerse 10 grados 10 grados Está por aquí, primo Voy a poner aquí la cámara Aquí ya sube Aquí ya sube 18 Y aquí baja Mira, mira que agrado Bueno, he dejado Aquí la cámara Vale, vale Por aquí Voy a apagar el termómetro Y yo esto Vamos Voy a ir a por los puntos Hola ¿Qué? Voy a ir a por los puntitos Y ya para una cosita Yo ya jugando Tuve que poner De movimiento Para ver donde estaba El gachón Para ver donde se movía Voy a ir a Ya, aquí está Yo ya le he puesto una Pero pon más Voy a ponerlo a punto Con más ¡Ah�! ¡Ahau! para seguir con eso las cámaras no... que no, que si se ve, se ve de sobra cabrón, ha pegado un susto ya 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 la he visto, ya la he visto está por aquí, eh, aquí está, un 4, un 4 un 4, eh, y nos llega a 5 bueno, vamos a ir a por una cosita, vamos a ir por aquí, a ver si nos vemos en esta casa para encontrarse aquí con ese tratado de la mueble, vale, y recuerda apagar la linterna una cosilla, eh, espérate, voy a tardar un segundo que voy a abrir el sofá a la luz vale, 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 anda a ver vale, un... un Giorgio de eso no es, como Giorgio, como se llama como se llama, eh... un Gorgio no es, o un Gori o no es, vamos un Myrin no sé, porque no hemos pillado pruebas, pero por ahora bajo cero no llega a ser pero es cero no sé si llegar... yo he puesto temperatura helada porque hacia 0 grados si, acabo de ver esos tamas pasar por la camara si le he visto andando por la camara a ver eh, ha visto, ha visto eso se ve con los puntos pero querés ver algo mas guapo llévate esta camara se vuelve, se ha vuelto llévate esta camara esos son puntos esos son dot proyector dot proyector dot, vale mira primo, coge esta camara que te va a mola esta, esa pon la en visión nocturna y vete donde te lo apunto voy a llamarme yo para allá cosa como la pongo en visión nocturna? pues segundo botón ahora vale a ver a tu que chulo y quedate mirando los puntos es como si fueran los orbes pero ahora con los fantasmas verás que guapo y te quedas quieto voy a poner el libro que conocio eso? el fantasma si lo acabo de ver si lo acabo de ver lo acabo de ver otra vez con la camara ah que mola estas aqui? pero claro, quiero volver a ver si hay orbes no no, si hay eso no hay orbes no? no 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 se voy a mirar si es verdad es si si, el fantasma que tenga el dot no suele tener orbes el dot ese es como si fueran los orbes vale puede ser espectro ente banshi yurei oni yokai ogorio ogorio a ti ah he llevado el libro de escritura evito espérate evito orbes si hay orbes si hay orbes primo si hay orbes si hay orbes si hay orbes si hay orbes fíjate en la ventana fíjate en la ventana fíjate en la ventana evito orbes pa ya no lo veo mira si 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 es muy flojito eh Yokai, Yurei o Banshee Eso Tíralo si quiera en medio Ah, a ver si pillamos al fantasma Cuando escriba en el libro, que te va a flipar ¿Y eso? Le han cambiado la animación, tío, se ve como escribe Anda Mira, por fin, ahora que tengo un incienso Y este está la presencia del fantasma multiplicando un sensor Voy a ponerlo Vale Espérate, déjame mi ascensor y llevas tú el incienso con el mechere Vale, vale ¿La cruz funciona si ahora tengo la mano? Sí, y bueno, en la mano y en el suelo ¿La tiro aquí? Más en medio que otra cosa Mira, hazme ver si escribe Escribe en el libro ¿Puedes escribir en el libro? Bueno, no sé si te escriben en el libro Espérate, espérate Voy a ver si escriben Tú mira el libro, a ver si escriben, ¿vale? Que quiero que lo veas Puede ser Banshee, Yurei o Yokai Vamos a ver si te escriben en el libro Hola, ¿estás aquí? Yokai Espiribos ¿Dónde estás? Yurei, temperatura helada Venga, yo te purifico Yo te purifico Yo te purifico Que feare Eh, va por ti Puede que sea una Banshee ¿Por qué? Cajo en 10 ¿Por qué va por mí? Porque la Banshee Cuando fijan a uno No cambian Hasta que no cargan Hasta que se lo matan La Banshee pide Huelas latilares Voy a coger una barrita Tendremos todas las misiones Estas, primo Perfecto Voy a tirar una barrita de esta, ¿vale? Que esto ilumina un montón Y sale en toda la guaya Eso estoy haciendo Vamos a ver Eh, está por aquí A ver lo que marca eso Un 3 ¿Dónde estás? Oye, tío La puta cámara foto Va a echar la foto Mira por ello Eto 5 no marca Y está por aquí No, no hay No hay No hay Sí hay Sí hay Sí hay guaya Voy a ir a por la cámara foto Sí guaya Oye, ya Ya la traemos A ver si pillo al fantasma ¿Sale el fantasma también de la casa? No Por otro día me mataron un cuero de la casa Porque había un lag Ya metió otras parches desde entonces Otras parches ya metió Esta es la cocina Tiene actividad Muéstrate ¿Dónde estás? Hazme una señal Sí, sí, si no falla Soy una manchí Estás tirando cosas Muéstrate Muéstrate Hazme una señal No te tengo miedo Glody Mary Glody Mary Te tendrás de fichado Tú varás Mira Te voy a hacer un huesito Para encontrarte Sí, voy a por ti ¿Vale? Mira Ve aquí De atrás De atrás De atrás De atrás planta Pero todo apagado Si no Te pillas Claro Como no hemos tomado la pastilla Ahora No sale ¿Dónde estás? Oh, tía El nombre ¿Cómo era el nombre? Tío, acabo de ver Fantasma Andá por la cámara de foto Con el gané Tira un susto Pero en verde Lo he visto Tío, espera Te voy a mirar el nombre Mira el nombre Anda Es maldita Esto sigue funcionando ¿Sabe? Lisa Robinson Lisa Robinson ¿Dónde estás? Me escuché Ya le he pillado la foto ¿Me ha pillado? Sí, ya le he pillado Ahí Hace puñata A ver si A ver si usa luego la parabólica Que te va a reír Es que mola un huevo la parabólica ¿Sabes? Espérate Que ponga Que me da para sí No, no, espérate Espera, espérate Ya dale La parabólica La parabólica es un puntazo Tío Porque te habla por ahí ¿Sabes? Está bien fácil Joder Come and get it No, no, espérate 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 No, espérate